Bueno, ahora queremos abordar el tema de la necesidad de promover una crítica pública para salvar al partido, se llama esta unidad. ¿Por qué para salvar al partido? Podrán preguntarse ustedes. Bueno, yo creo que el punto de partida es que el partido, ni nadie, está inmune a la cultura heredada. Todos nosotros nacimos y vivimos, estamos en una sociedad con toda esta herencia cultural. Ya decíamos que solo logramos transformar nuestra cabeza, nuestra conciencia, nuestros valores, como decía Marx, a través de la lucha. Marx hablaba de décadas de guerras civiles y luchas populares. Y yo creo que la historia le ha dado la razón a Marx. No solo es difícil para la gente común que cambie, sino que esto ocurre también con la militancia, o los militantes de nuestros partidos. Y eso ocurre así, aún en los partidos más fogueados, aquellos que pasaron por décadas de luchas revolucionarias, luchas de liberación nacional. Ustedes recuerdan las décadas de lucha del Partido Comunista Chino y del pueblo chino por liberarse del colonialismo. Y las décadas de lucha de Vietnam, ese heroico país que primero tuvo que luchar contra el colonialismo francés y luego contra el colonialismo norteamericano. Y que murieron dos millones de vietnamitas y hay como 300 mil hombres y mujeres y niños deformados por la guerra tóxica que planteó, o sea, que usó Estados Unidos. Y se dice que en Vietnam hubo más acumulación de bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial, en ese pequeño país. Imaginarán ustedes los fogueados que eran estos partidos. Y sin embargo, también esos partidos han sufrido el tema del burocratismo. O sea, el tema de... han sufrido burocratismo, han sufrido acomodamiento de sus cuadros. Cuadros que se han alejado de la gente, que se han vuelto arrogantes, prepotentes, autoritarios. Que han caído en el usar el cargo para conseguir privilegios personales, que han caído en la corrupción. Que también han caído muy a menudo en inflar datos. No sé si aquí se usa la palabra, pero en aumentar los datos de la producción o los datos de la militancia o los datos de las movilizaciones. O sea, falsear los datos para complacer a sus dirigentes. Ahora, ¿por qué ocurren estas cosas? Bueno, ya decíamos, cultura heredada. Lo primero que ya dijimos. Pero también hay otro problema, que es que si el futuro de los cuadros depende del superior, hay una tendencia natural de los cuadros a, digamos, a tratar de ser visto bien por los jefes. Y lo que les interesa es quedar bien frente al jefe y no les interesa para nada o no tienen ningún estímulo para, pues, quedar bien con la gente a la cual deberían servir. Y para, justamente, quedar bien con los jefes, y si el jefe dijo, bueno, hay que conseguir la asistencia de, qué sé yo, de mil personas a tal asamblea, y el jefe no va, pero le pide cuenta, el tipo, bueno, fueron 200, pero para el jefe le mandan decir que fueron mil, porque lo que interesa es lo que diga el jefe. Pero entonces la deformación de los datos, esto de una movilización puede ser una consecuencia secundaria, pero si se trata, por ejemplo, de producción, es muy complicado. Si tú quieres saber cuánto se produjo de arroz y se falsifican los datos, y tú tienes que alimentar a una población con ese arroz, resulta que si los datos están falsificados, después no hay arroz para alimentar a la gente, y viene la hambruna y viene la muerte. O sea, que no es un problema solo de deshonestidad moral y toda la carga negativa que tiene eso, sino que además puede producir graves perjuicios a la estrategia de la revolución, a la forma de resolver los problemas de la gente en general. Desinforman, eso yo digo, bueno, una de las causas, pienso yo, de que no se logró el referéndum que quería Chávez para plantearse, la redistribución del territorio, algunas reformas de la constitución, fue porque se partió de la base que teníamos una militancia mucho mayor de la que teníamos. Entonces, si tú vas a una batalla pensando que tienes un ejército de 100.000 hombres y tienes un ejército de 50, evidentemente que, y el plan lo hace para los 100.000 y no para los 50.000, entonces, por supuesto que es entendible que los planes no triunfen. Y lo peor de esto es que no solo estos cuadros, pues, tratan de caer bien al superior, sino que además el superior tiende a crearle facilidad y estimular el ascenso de los cuadros que lo adulan. En cambio, aquellos cuadros que lo critican, los más normales, que los aparten, que estén marginados, que no sean considerados, molestan. Yo creo que un dirigente realmente maduro tendría que entender de que ese cuadro crítico es el que él necesita y no el otro adulador, porque ese sí que es oportunista. Ahora, ¿cómo combatir estos errores? ¿Puede confiar el partido en sí mismo para combatirlo? Porque, bueno, se han hecho comisiones de ética, comisiones de lucha contra el burocratismo, etc. Y, de hecho, Mao hizo varias campañas de lucha contra el burocratismo y no tuvieron éxito. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver después por qué. La historia ha demostrado que, sobre todo en un régimen de partido único, en que hay una confusión entre el partido y el gobierno, que es necesario que el partido sea controlado de abajo. Porque cuando hay un régimen de muchos partidos y oposiciones, tú tienes, por último, un control de ese tipo. Pero en un régimen en que hay un partido único o un no partido único, porque tú podrías decir, en la mayoría de los países socialistas se dice, no, pero no había partido único porque había esto y los otros. Pero realmente, el partido de gobierno, el partido inmensamente mayoritario, es lo que nosotros simplificaríamos como partido único. Y que además, entonces hay confusión de cuadros del partido y del gobierno, evidentemente que la única forma de controlar las desviaciones que hemos enumerado es desde abajo, que la gente sea capaz de controlar al partido y que el partido busque el control de la gente. Porque al fin y al cabo, el partido no es el dueño de la sociedad, ni es lo fundamental. Pues todos estos dirigentes revolucionarios han dicho lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? El pueblo revolucionario constructor de la nueva sociedad. El partido tiene que ser un servidor de ese pueblo, un facilitador, un programador, digamos, ya decíamos, un instrumento que elabora la carta de navegación y que luego la irá elaborando cada vez más con el pueblo. Pero el destinatario del partido es el pueblo. Por lo tanto, el pueblo tiene derecho, el partido es instrumento del pueblo para construir. Tiene derecho a vigilar a ese instrumento, porque necesita el pueblo un instrumento revolucionario, un instrumento con los valores de la nueva sociedad. Y Mao decía, es interesante al respecto, que era necesario para eliminar estos problemas la crítica y la autocrítica. Y en obras escogidas, tomo tercero, pues en la página 275, yo creo que voy a tener que resumir aquí, la única forma, decía Mao, o sea, decía, la única forma eficaz de evitar el polvo, ah, porque decía, ustedes limpian una habitación, ¿no es así? Porque si no la limpian acumula polvo. Entonces decía, igual el partido, ¿no? La única forma de evitar el polvo y los microbios políticos infecten la mente de los camaradas del partido y el cuerpo del partido, es que no teman la crítica y la autocrítica. Decir todo lo que se sepa y decirlo sin reserva, no culpar al que habla, más bien tomar sus palabras como advertencia, corregir tus errores si los has cometido y guardarte de ellos si no has cometido ninguno. No, 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 no.